El iPhone 12 Pro vino con mejoras increíbles y aquí te tengo cada una de ellas. Hola, soy José Miguel y esto es tu canal Tecno Pink. El iPhone 12 Pro vino con un diseño increíble, súper elegante y vanguardista. Es realizado en aluminio y cristal, en este caso un poquito más estilizado y más premium que el iPhone 12, con un nuevo tamaño de pantalla que lo va a diferenciar de su generación pasada, ahora más grande y muchísimo mejor. Teniendo ahora la cobertura del Ceramic Shield, que es el nuevo acabado en la pantalla del iPhone. Ya no es de cristal, es de la cerámica refinada para una mayor experiencia de usuario. Otro punto importante es que su pantalla OLED Display Retina es simplemente increíble y muchísimo mejor que su versión anterior. Cabe destacar que gracias a la tecnología del Ceramic Shield, la pantalla del iPhone va a ser cuatro veces más resistente contra caídas, lo cual es simplemente muy cool. En cuanto a la conectividad, ni qué hablar. Actualmente vamos a tener 5G para el iPhone 12 Pro. En el 5G, el iPhone 12 Pro ha incorporado una tecnología muy importante que va a detectar cuando el iPhone necesita usar el 5G y cuando necesita usar el LTE para una mayor eficientización y optimización en la utilización de la batería. En cuanto a la cámara, tenemos el nuevo sistema Dual System. El cual, acompañado con la nueva tecnología de fotografía computacional, hace un increíble trabajo. Este teléfono va a incorporar el Night Mode en cada una de sus cámaras, como también el Depth Function en cada una de estas. Lo cual va a garantizar fotografías increíbles que van a ir muchísimo más allá. Incluso tenemos que hablar de que la cámara del iPhone 12 Pro va a ser muchísimo más eficiente, hasta un 27% mejor que la cámara del iPhone pasado en fotografía nocturna. Lo cual es simplemente un gran avance. En cuanto al iPhone 12 Pro Max, hay dos features que lo hacen un poquito mejor en cuanto a las cámaras. Uno de sus sensores va a tener un 47% más de longitud, lo cual le va a permitir realizar fotografías hasta 87% mejor en condiciones de nocturnidad. Que el iPhone anterior y también va a tener un estabilizador de imágenes que yo diría que es hasta mecánico. Que va a permitir simplemente que la imagen salga super cool y muy estable, valga la redundancia. Otro feature importante que Apple ha lanzado es el Apple Pro RAW. Que es increíble. Utiliza la tecnología del HDR, el Depth Function y la tecnología del RAW para simplemente crear imágenes en un formato más completo. Lo cual te va a permitir editarla muchísimo más a tu gusto y de una manera increíble y profesionalmente eficiente. ¿Cuántas posibilidades se van a abrir en esta cámara? Déjame en los comentarios. En cuanto a los videos, también aquí hay mejoras. Ya que este iPhone consta con el HDR destinado a video. Lo cual es simplemente increíble. Esa función va a permitir que cada detalle en el video salga simplemente perfecto. Con colores activos y más acercado a la realidad posible. Captando hasta 60 veces más colores que su versión anterior. Lo cual es increíble. Otra función que tenemos también es que vamos a poder hacer timelapse con el modo noche. Lo cual va a hacer que esas imágenes y esos destellos en la luz salgan increíblemente increíbles. Otra función súper incontente es el LIDAR Scanner. Esta tecnología simplemente le va a permitir al iPhone escanear el entorno en el cual se desenvuelva. Y va a poder tener una visión más completa del mismo. Permitiéndote hacer un escáner para la redundancia del lugar donde está. Y utilizar esa información para darte una mejor experiencia de usuario en cuanto a la realidad aumentada. Y también en cuanto a la cámara. Ya que vas a poder enfocar hasta 6 veces más fácil cuando hagas fotografías en la noche. Y eso es simplemente increíble. Y es muy cool que Apple se esté preocupando en tecnología de esta forma aplicada a la fotografía. Sin duda alguna el iPhone 12 Pro Max es un gran teléfono. Estos son los precios. Están simplemente muy muy acordes a la actualidad. Así que, ¿tú qué opinas? ¿Te gusta? ¿Te impresionó? ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios. Dale like si te gustó el video y suscríbete para más contenido de tecnología. No está mal vi, tampoco la planta de las rosas. Eso se me gusta su canal de TenoPin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.